Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y a los tutoriales de Vampiro de la Mascarada 20 aniversario. Vamos a empezar la serie de videos dedicados a las disciplinas. El descargo de responsabilidad. Aquí tengo la chuleta, ¿vale? Del V20. Aquí. Vamos a leer directamente del manual las disciplinas que me vienen en el V20, ¿vale? Tal y como viene redactado en el V20. Con lo cual, el descargo de responsabilidad aquí es que es lo que pone en el manual. O sea, ni más ni menos. Esto es lo que pone aquí, ¿vale? Pero en estos videos, para que no sean tan peñazo y tan coñazo y no os llevéis 40 minutos escuchándome hablar de lo que viene siendo la disciplina y lo que hace cada uno de los poderes, ¿vale? El sistema y tal. Y como me lo pidió uno de mis suscriptores, pues las que tengan su versión ya de V5, que yo sepa ya que tienen su versión de V5, pues intentaré mostraros las diferencias que hay entre la versión de esa disciplina en V20 y la versión en V5. Y otra cosa que voy a contar es que estos videos voy a intentar que nos superen los 40-45 minutos tirando por lo alto porque si no, de verdad, es que es un puto coñazo para mí pegarme aquí 40 minutos hablando, ¿vale? Y a lo mejor para vosotros escuchar a un tío hablar sobre los poderes y las disciplinas y este es el sistema de V20 y este es el sistema de V5 y aquí se gasta un punto de sangre y allí se tira no sé qué más, no sé cuánto. Como puede ser un coñazo, lo vamos a intentar hacer lo más sencillito posible. Y no sé cuántas disciplinas me van a caer por el vídeo. Así que vamos a empezar ya del tirón con la primera que es animalismo, ¿vale? Vale, animalismo es una disciplina de que los vástagos, los vampiros, usan pues para entrar en contacto con todas las criaturas que tienen bestia en su interior. Además te lo dice claramente, ¿no? La bestia reside en todas y cada una de las criaturas, desde la más escurridiza de las cucarachas hasta una rata cechante y pasando por los lobos salvajes, incluso los poderosos y antiguos vampiros. Animalismo permite al vampiro amplificar su naturaleza intensamente primordial. No solo puede comunicarse telepáticamente con las bestias inferiores sino que también puede proyectar su propia fuerza de voluntad sobre ellas obligándolas a cumplir sus deseos. Básicamente esta es la funcionalidad principal del animalismo, ¿vale? Un vampiro que carezca de esta disciplina y de la técnica de trato con los animales repelerá a las bestias que se mostrarán inquietantes en su presencia a menudo hasta el punto de huir o de atacar directamente al vástago. El animalismo suele ser habitual en los cranes del gangrel y del clan nosferatu. Es una de las disciplinas habituales de estos dos cranes. Muy normal, teniendo en cuenta que el clan gangrel es el más animal de todos ellos y el nosferatu la necesita en su comunión en las alcantarillas con todas esas criaturas que pururan en los refugios estos extraños que se buscan en los nosferatu y que a ellos les pueden resultar de utilidad. Animalismo, si tiene su versión de V5, ¿vale? Y bueno Y tiene sus niveles, ¿vale? Tiene cinco niveles Como aquí llega hasta el nivel 5, ¿vale? Y en V20 llega hasta el nivel 10, creo Creo Vamos a ver las diferencias que hay entre V20 y V5 Este tutorial es un de V20 Con lo cual yo me voy a dedicar a explicar lo que es V20 pero sí voy a contar las diferencias que hay entre uno y otro Por ejemplo, el nivel 1 de V20 es Susurro Salvaje Poder base en la que se crecen todos los demás poderes del animalismo El vampiro crea una especie de conexión empática con otra bestia y le permite comunicarse con ella Dar de orden es sencilla El vástago cruza la mirada con el animal y le transmite su deseo de pura fuerza de voluntad Aunque no es necesario si se ha alternado ladrar como el animal Si se crea una conexión con este animal Y es más fácil hacerlo si sea, si se ladra o si se... Que esto se puede interpretar en partida de error y quedar Un poco ridículo si sois como sois Pero si lo tomáis a cachondeo Pero bastante bien si lo tomáis en serio Cuanto más sencillo es el animal Más complicado es entrar en contacto con la bestia interior de él Es relativamente fácil establecer comunicación con un mamífero Con un pájaro predador o con un gran reptil Pero los insectos, los invertebrados y casi todos los peces Cuesta más trabajo, ¿vale? Este poder no garantiza que un animal quiera trabajar o tratar con ese vampiro Ni asegura que cumpla las órdenes recibidas Sin embargo, como mínimo, ya tenéis ese contacto directo con él Esa primera toma de contacto, ¿no? El modo en el que el bastaco presenta su deseo Suele depender del tipo de animal Es fácil amedrentar a las bestias menores para que obedezcan una orden Pero a las grandes depredadores es mejor dirigirse a competiciones más amistosas Si el vampiro emplea con éxito este poder El animal cumplirá la orden con toda la habilidad que le permita su intelecto Solo las criaturas más brillantes pueden competir contra las directrices más complejas Dentro del juego O sea, ya hemos visto que susurros salvajes básicamente es hablar con otra criatura, ¿vale? Comunicarte con ella El sistema es muy sencillo Para hablar con un animal no es necesario realizar ninguna tirada Sería absurdo Pero antes hay que establecer una especie de contacto visual Sin embargo, para dar órdenes sí requiere una tirada de manipulación más trato con animales Dependiendo de la dificultad de la criatura Los mamíferos, predadores, lobos, felinos, insectos, murciélagos, vampiros Eh... murciélagos, vampiros Murciélagos... los que hay en los Amazonas, ¿vale? Tienen una dificultad de 6 Las demás mamíferos y pájaros, predadores, ratas y lechuzas, dificultad 7 Otros pájaros y reptiles, palomas y serpientes, dificultad 8 Mi consejo como narrador La dificultad Ponerla vosotros en función de como veáis al animal De fiero o de salvaje No va a generar la misma dificultad Un animal hambriento y peligroso Que un animal doméstico ¿Vale? Y localmente Sería un poco absurdo Primera Diferencia Si nos vamos al nivel 1 De V5 Aquí veo en una página Que es Vampiros CL ¿Vale? Que tiene... La verdad es que la uso con mucha facilidad Me gusta Como Lleva las cosas Que en nivel 1 Aparecen dos niveles Uno Sentir a la bestia Y vínculo con Famulus El sentir a la bestia Un vampiro puede sentir La bestia presente Mortales, vampiros U otros seres sobrenaturales Que no tiene nada que ver con susurros salvajes Pero nada que ver O sea es sentir la bestia Para lo cual La reserva de dados es Resolución más animalismo Contra compostura más subterfugio La duración es pasiva El sistema Se tira resolución más animalismo Contra la compostura más subterfugio De la víctima Y una victoria permite al usuario Percibir el nivel de hostilidad De un objetivo Hacia ti Tanto si la persona está lista Para hacer daño Como si siquiera está decidida Para causarlo Si comparamos Esto no tiene nada que ver Con el animalismo Esto estamos hablando De la bestia interior Aquí no hay animales Por ningún lado Aunque bueno Estar seres humanos Pero No sé V21 V50 Vínculo con Famulus Cuando vincula a un animal El vampiro puede convertir En un Famulus Que debe de ser Como una especie de familiar Formando un enlace mental Entre él Y facilitando El uso de poderes De animalismo Aunque este poder Por si solo No permite la comunicación Bidireccional con el animal Vaya mierda Nivel 1 Y no te puedes comunicar Mentalmente con él Cuando en V20 Ya podías Vale Este puede ser Instrucciones verbales Simple como Quieto Ven aquí Atacar en defensa propia De su amo Se tira carima Mastrato con animales Es muy parecido Al susurro salvaje Pero No te permite Comunicarte con él Vaya mierda Coste El animal debe de ser Alimentado con la sangre Del usuario O sea Es mucho más jodido Que el susurro salvaje Donde no había coste Vale Y la duración Solo la muerte Libera a un Famulus Que está vinculado A un vampiro Bueno Ahí si Puede ser Para conseguir un familiar Parece Parece Pero me sigue pareciendo Más útil Ahora mismo Susurro salvajes Hombre Con un familiar Puede estar bien Si Tienes un familiar Hay un gatito Para ir acariciado Y esas cosas Pero Creo que No le veo yo Utilidad Si no puedes Comunicarte con él O sea ¿Para qué quieres Tener un familiar Y no puedes hablar con él? Solo puedes darle Ordenes sencillitas De quieto Eso lo hace un humano Sit Sit Y no hace falta Darle sangre al perro ¿No? En fin Vamos allá Tampoco vamos a Destripar Vamos con el nivel 2 Vale Nivel 2 La llamada La conexión del vampiro Con la bestia Se hace lo suficientemente fuerte Como para hablar Con una voz De un tipo Específico de animal Aullando como un lobo Graznando como un cuervo Etcétera Esta llamada Invoca Místicamente a criaturas De ese tipo Cada especie Tiene un tipo De llamada En particular Se convoca A todos los animales Que oigan la llamada Pero cada uno Decidirá Si responde o no Aunque el vampiro No tendrá control Sobre las bestias Que acudan Las que lo hagan Estarán bien dispuestas A ayudarle O a escuchar Al menos Lo que el vástago Tenga que decir Entonces El vampiro Puede utilizar Susurro salvaje Sobre animales Individuales Para darles órdenes Y la llamada Sobre animales Para traer Un enjambre O traer una manada ¿Vale? Es decir Se combinaría Con el nivel 1 Tú podrías usar El nivel 1 Una vez que ya tienes La manada allí Y ahora Individualmente Vas hablando Con cada uno De los lobos Para digamos Comunicarte con ellos Y conseguir su favor El sistema Se usa Carisma Más Supervivencia A dificultad 6 Para determinar La llamada La llamada Dependiendo del número De éxitos Vemos en una tabla Que hay en el manual Cuántos animales Pueden responder Si hay un éxito Responde un solo animal Si hay dos éxitos El 25% De los animales De la zona Si hay tres El 50% Si hay cuatro Casi todos Y si hay cinco más Pues todos los animales Que hay en la zona Nivel Dos La llamada Semecra Oseo Funciona Con el nivel 1 Susurros animales Bueno pues el nivel 2 De animalismo De V5 Es Susurros salvajes Que es el nivel 1 De V20 Exactamente igual Exactamente igual Vampiro se comunica Con las bestias Es decir Aquí tienes que tener Un nivel más Para poder comunicarte Con las bestias Es decir Aquí eres más Menos poderoso El sistema es Manipulación Más animalismo ¿Vale? O carisma Más animalismo Pero ese es El nivel 1 Del V20 Lo tienes en V5 El nivel 2 Me abstengo De hacer más comentarios Porque luego me van a decir Es que tú Es que le tienes manía A V5 No No Pero ya hemos visto Que no tiene sentido Nivel 3 Exactamente igual Que el nivel 3 De V5 Aquí no hay diferencia Aunque hay una diferencia De que hay otro nivel 3 En V5 Que es Sucurencia animal Pero el nivel 3 Es reprimir a la bestia Que es igual Que el nivel 3 De V5 Como depredador supremo Del mundo material Los basta con salir En sintonía Con la naturaleza bestial Que se oculta En todos los corazones mortales Un vampiro Que desarrolla este poder Puede imponer su voluntad Sobre un mortal Animal humano Suyugando a la bestia interior De este modo Se reprimen Las emociones Poderosas Y agresivas Esperanza Furia Inspiración El vástago Debe de tocar a la víctima Para poder usar Reprimir a la bestia Los mortales Que carecen Del fuego De su bestia interior Son muy tratables Y relacionan Ante las situaciones Más extremas Con indiferencia Hasta un humano Más arrojado Y enérgico Se vuelve apático E indiferente Uno especialmente sensible Podría sufrir Un trastorno Fóbico Los diferentes cranes Evocan este poder De formas diferentes Aunque los efectos Sean idéntico Los simiceros Llaman a amedrentar A la bestia Ya que obliga A un débil espíritu Mortal A acurrucarse Temeroso Ante su propia bestia Los noferatu Hablan de la canción De la serenidad Ya que Aplacan a la bestia Hasta llevarla A un estado Total complacencia Y los gangrel Por su parte Obligan al espíritu Mortal A someterse Al miedo A la apatía Según la naturaleza Del vampiro El sistema Es Sencillo De reprimir a la bestia El vampiro Tira manipulación Más intimidación Si somete a la bestia Mediante el miedo O manipulación Más empatía Si lo que quiere es Usar Compracencia En ambos casos La dificultad Es siete Se trata de una acción Extendida Que requiere Tantos éxitos Como puntos De fuerza De voluntad Tenga El contrincante El rival Un mortal Coyolado Salvaje Queda Apaciguado O amedrentado No puede emplear La fuerza De voluntad Cesará Cualquier resistencia Ya sea Mental O física Ni siquiera Se defenderá Si la ataca Aunque el narrador Se pueda permitir Una tirada De fuerza De voluntad Si amenaza Su vida Para recuperarse De este poder Debe hacer una tirada De fuerza De voluntad Dificultad Seis Una vez Al día Básicamente Queda tan asustado Que el mortal Jamás Se atreverá A atacar A ese vampiro Aunque la bestia De un vampiro No pueda ser reprimida Con esta habilidad El narrador Puede permitir A los personajes Que utilicen Una variación De complacencia Para sacar A un vampiro De frenesí Yo lo he usado Y no he permitido ¿Vale? Que se pueda Sacar a un vampiro De frenesí Usando Reprimir a la bestia En V5 Es lo mismo ¿Vale? Se usa Karima más Animalismo Aquí dice Karima más animalismo Contra resistencia Más resolución Al mirar los ojos Del objetivo El vampiro Intimida a la bestia Interna de este Para que quede En un letargo temporal Es muy parecido ¿Vale? Dura una escena O tantos turnos Como margen de victoria Más uno Porque es una tirada Enfrentada Aquí por ejemplo En V5 Es una tirada Enfrentada Aquí no Aquí es una tirada Contra dificultad ¿Vale? Y es alargada En el tiempo Y tienes que ir Eliminando la fuerza De voluntad Como veis Los sistemas No son nada Parecidos En V5 Se soluciona todo En una sola tirada En V20 Era una tirada De larga duración En la que tú Ibas Digamos Subyugando Poco a poco A tu rival ¿Vale? En el sistema Es una tirada De eso Que anima Más animalismo Contra resistencia Más resolución Y una victoria Contra el objetivo Mortal Lo incapacita En esa escena Infundiendo Un severo letargo Son distintos Los sistemas Este me parece Más De combate O parece Más de combate Más de una cosa rápida Mientras el otro Parece más bien Algo como Para conseguir Que ese mortal No te amenace A largo plazo Es la sensación Que a mí me da Aquí podemos Podemos debatir Cuál es más útil Porque son Realmente son distintos Aunque se llaman igual ¿Vale? Son distintos Uno es Aquí en V20 Es uno más A largo plazo Porque realmente Tardas más tiempo En hacerlo Y en V5 Lo tienes hecho En un momento En fin Vamos al nivel 4 Bueno, espérate Hay un nivel 3 En V5 Que es Sucurencia animal ¿Vale? Donde el vampiro Puede saciar Su ansia adicional Alimentándose De animales El vampiro Puede consumir Sus fámulos Obteniendo sustento Mucho más allá De lo que se obtendría De un animal De tamaño similar Y absorbiendo Un poco De su rasgo primario Esto no lo entiendo Es pasiva No tiene coste Se alimenta De los animales Haciendo un punto De ansia adicional Esto yo creo Que es con el sistema Este que han sacado De ansia Que hay ahora mismo En V5 Que en V20 No existía ¿Vale? Y el vampiro Cuenta como protección De sangre Con dos niveles Menores A lo referente A las penalizaciones Para saciar El ansia Mediante sangre animal Consumir Al propio Fábulus A tu familiar Que creas en el 1 Sacia 4 puntos De ansia Sea cual sea El tamaño De animal Esto yo creo Que es más Por el tema De los Es como es Una regla De V5 Que yo No termino De controlar Supongo que Será muy útil Pero yo no Como yo uso V20 Pues no encuentro Todavía El sentido ¿No? Porque no me conozco Las reglas A 100% Del V5 La verdad Me lo tengo que leer No me lo he leído Pero me lo pedisteis Y yo lo hago Os cuento las diferencias Que hay ¿No? Vamos con el nivel 4 Comunión de los espíritus Fijando su mirada Perdón En la de un animal El vampiro puede Poseerlo Psíquicamente Algunos antiguos creen Que como las bestias No tienen armas O los espíritus Pueden traspasar La suya Al cuerpo del animal Algo parecido A lo que vemos En Juego de Tronos Cuando Cierra los ojos Y pasa Cambia piel ¿No? Pues una cosa parecida Los más jóvenes Creen que se trata De una transferencia De la conciencia Hacia la mente del animal Como un cambio a piel En cualquier caso El espíritu o mente De la bestia Se desplaza Por la del vampiro Mientras dura el poder Y hasta que la conciencia Del vástago Regrese a su lugar De origen Al cuerpo Los emis En más estirados No suelen usar Esta capacidad Ya que consideran Una ofensiva O sea Consideran ofensiva La idea de introducirse En el cuerpo De una criatura menor Sin embargo Los gangre Disfrutan Haciéndolo Y entrando En contacto Con el mundo Animal De esa manera El sistema Es muy sencillo El jugador Tira manipulación Mastrato con animales La dificultad Es 8 Mientras el personaje Mira a los ojos Del objetivo El número De éxitos Obtenidos Determina Hasta que punto Queda desplazado El espíritu Del animal Según se indica En el número De éxitos Que vemos En una tablita Que hay aquí Que dice lo siguiente Que con un éxito No puede utilizar Disciplina Con dos Puede utilizar Auspe y otros Poderes sensoriales Con tres Además de eso Puede usar presencia Con cuatro Además de los anteriores Puede usar Dementación Dominación Y otros poderes Manipulación mental Y con cinco éxitos También podría usar Negromancia Quimilismo Taumaturgia Y otros poderes Vísticos Este poder Enlaza estrechamente La conciencia Del personaje Con el espíritu Del animal Tanto que el vampiro Puede seguir pensando Y sintiendo Como éste Después de romper El contacto Este efecto Continuará Hasta que se gaste Un total de siete Puntos de fuerza De voluntad Para resistir Primero Y vencer después Su naturaleza salvaje Este efecto Debe interpretarse Aunque el personaje Resultará menos afectado Si prefiere Gastar fuerza De voluntad Al final De un incidente Particularmente intenso Durante la posesión Y para que el personaje Mantenga la conciencia Hay que realizar Una tirada de astucia Más empatía En dificultad Ocho Un fallo Un fallo Perdón Indica Que la mente Del vampiro Regresa a su cuerpo Pero quedando atrapada En un comportamiento Puramente animal Daí que los gangres Sean tan Un fracaso Induce el frenesí Después de volver A su cuerpo El personaje Puede alejarse De su cuerpo Cuando quiera Mientras se esté Poseyendo al animal Y cuanto quiera Pero durante ese tiempo No mantendrá Conexión alguna Con su carne vampírica El bastaco También puede aventurarse Bajo la luz del día A través del cuerpo De un animal Sin embargo Para conseguirlo El suyo Debe estar despierto Lo que requiere Una tirada De dados Si el vampiro Deja el cuerpo animal Por elección Por quedar dormido Su cuerpo Puede sufrir Daños considerables La conciencia Regresa instantáneamente Aunque el personaje No conserva El vínculo Consciente Con su cuerpo Mientras posee el animal Si existe Un vínculo simpático El vampiro experimentará Cualquier cosa Que la criatura sienta Tanto placer Como dolor Y cualquier daño Sufrido por la bestia Se transmitirá Al cuerpo del vampiro Aunque pueda absorberlo Del modo normal Si el animal muere Antes de que el alma Del vástago Pueda quedar Pueda escapar El cuerpo no muerto Quedará Automáticamente En letarga Probablemente Se trate De la relación simpática Al trauma Aunque algunos vampiros Creen que el espíritu Queda a la deriva Durante un tiempo Y debe encontrar El camino De regreso A casa Utilidad Yo no lo encuentro Para hacer un nivel 4 Algunos dirán Que si hombre Si tiene Porque puede salir A la luz del día Y puede Bueno Créate un goal Que hace lo mismo Y te vigila Y te investiga Y luego te comunicas Con él No lo sé Yo no Cada cual Que diga Si esto es útil O no A mí no me parece útil En 5 ediciones Es igual Es la comunión de espíritu ¿Vale? El vampiro puede transferir Completamente su mente Al cuerpo de un animal Exactamente igual que en V20 Puede controlar al animal Y usar su sentido Lídermente Incluso de día Exactamente igual que en V20 La diferencia Que en V5 Hay que hacer una tirada De manipulación Más animalismo A dificultad 4 Nada más Con una victoria El vampiro Puede habitar El cuerpo del animal Durante una escena Con una victoria crítica El vampiro Puede habitar El animal Indefinidamente Y extender la posición Durante las horas de luz Requiere que el vampiro Permanezca despierto Como hemos visto En V20 Eso es igual ¿Vale? Ver el sol Requiere una prueba De frenesí De terror Aunque la luz del sol No daña al animal Que está siendo poseído Cosa que en V20 No hace a falta El usuario No sabe nada De su cuerpo original Pero si el daño Lo saca del trance Y libera al animal La muerte del animal Poseído También finaliza el trance Y el vampiro Recibe un punto de daño Agravado De fuerza de voluntad A causa de la conmoción ¿Vale? En V20 era peor En V20 Cada vez en letargo Directamente Aquí solo sufres Uno de daño Lo han suavizado Bastante Nivel 5 Último nivel Que hay en V5 En V20 Hay más ¿Vale? Apartar a la bestia V5 Control animal O expulsar a la bestia Lo mismo Al llegar a este nivel El animalismo El vástago Logra una gran compresión De la bestia interior Cada vez que este espíritu Depredador Menace con superar El alma del vampiro Y provocar un terrible frenesí Se podrá desviar Estos instintos salvajes Hacia otra criatura El recipiente De la bestia Se verá inmediatamente Sometido al frenesí Se trata de un estado Sobrenatural Ya que la víctima Estará canalizando La propia furia Del vástago El comportamiento Las expresiones E incluso los patrones De conversación Del vampiro Serán evidentes En las acciones salvajes Del objetivo Los ganglios y mises Son muy aficionados A liberar sus bestias Sobre otro Los primeros Lo hacen Para que sus goals Alcancen mayores Cuotas de salvajismo Durante el combate Y a los segundos Les preocupa más Mantener la karma Que pensar En quien recibe Su bestia El sistema Es el siguiente El vampiro Tiene que estar En frenesí O muy cerca Del mismo Para poder Emplear este poder El jugador Anunciará Cuál es el objetivo Cómo debe Emplear Contra alguien Que esté a la vista No sirve de nada Si el vampiro Se encuentra solo Es decir Tiene que tenerlo A la vista El objetivo Y luego tira Manipulación Más autocontrol O instinto A dificultad 8 Con los siguientes Resultados Dependiendo Si tiene éxito O no Con un éxito El personaje Transfiere a la bestia Pero la libera Sobre alguien Al azar Con 2 El personaje Queda aturdido Y no puede actuar El siguiente turno Aunque transfiere La bestia Con éxito Y con 3 o más El personaje Transfiere a la bestia Con éxito Y al objetivo Que él decide A partir de ese momento La bestia Entraría En el otro objetivo Y ese sería El que entraría En frenesí Y no el vampiro En cuestión Pero ojo Si falla La intensidad Del frenesí Aumentará Cuando el personaje Está relajado Ante la perspectiva De liberar Sus instintos salvajes La bestia Aprovechará Para atacar Más profundamente En este caso El frenesí Durará el doble De una duración Normal Y será el doble De difícil Liberarse de él La gravedad Aumentará Exponencialmente Un fracaso Es aún más Catastrófico Todavía Ya que el frenesí Será tan extremo Que ni siquiera Gastando fuerza de voluntad Se podrá minimizar Sus efectos El personaje Será una víctima Indefensa De la terrible Furia de la bestia Y puede comenzar Una salvaje Carnicería Que destroce La mascarada Y todo lo que haya A su alrededor Si el vampiro Abandona Las inmediaciones Del objetivo Antes de que La furia se carme Perderá A su bestia Quizás Permanentemente Ya no sufrirá El frenesí Pero no podrá Emplear Ni recuperar Fuerza de voluntad Y entrará En un estado Cada vez más Letárgico Para recuperar Su naturaleza Salvaje Deberá encontrar Al que posee Su bestia Que probablemente No lo esté pasando Muy bien Y reclamarla El modo Mas eficaz De conseguirlo Es comportarse De un modo Que haga que La bestia Desee regresar A su cuerpo Esta parte Es brutal Así que Básicamente Tú lanzas Tu frenesí Hacia otro Y este Tiene el frenesí Por ti Pero ojo Como fracases Tu frenesí Va a ser El doble De violento Y si cometes Una pifia Ya Ni te cuento Y ojo De no perder De vista A la persona Que está teniendo El frenesí Por ti O la bestia Por ti Porque si se escapa Con ella Y la pierdes De vista No puedes volver A recuperar Fuerza de voluntad Nunca más Has perdido A tu bestia Interior Y para volver A recuperarla Tienes que hacer Algo muy chungo O muy violento Para que la bestia Quiera volver A ti Bueno Vamos con La diferencia En V5 En V5 Aparecen dos niveles Control animal Y expulsar a la bestia Que es exactamente igual Que en V20 En el caso de control animal Es un poder Donde el vampiro Tiene poder Sobre las bestias Ahora lo bastante grande Como para Comandar rebaños Lo que teníamos En nivel 1 En nivel 2 Pues aquí Tienes que esperar Al nivel 5 Para tenerlo Como si fueran Extensiones De su propio cuerpo Quizás es un poquito Más bestia Que el nivel 2 Porque el nivel 2 Es solo para Llamar al rebaño Y aquí Directamente lo controlas Con un gesto Los animales Sacrifican su propia vida Por docenas Incluso cientos Para apaciguar a su amo Elige el tipo de animal Haz una tirada De caribe Más animalismo Con una dificultad Que dependerá De la naturaleza De los animales Y el orden dada Aquí por ejemplo Me resulta curioso Que se tira Con la disciplina Normalmente La disciplina No se suele tirar Pero bueno Aquí si Aquí si se tira Dispersar una bandada De cuervos Para que busquen Un nivel de concreto Con medio para identificar Su subjetivo Relativamente fácil Sería una dificultad De 3 Pero que una manada De perros De su vida En un ataque Suicida Contra otro vampiro A lo mejor La dificultad sería 5 Creo que las dificultades En V5 Han bajado Un tanto Pero bueno Tiene utilidad Este nivel De animalismo La verdad Tiene utilidad Y el expulsar A la bestia De V5 Es prácticamente Primo hermano De expulsar A la bestia De V20 El vampiro Puede proyectar Su bestia En el momento Del frenesío Terror de furia Transfiriéndolo A un sujeto cercano Exactamente igual Que en V20 Cambiará El sistema Que en vez de tirar Fuerza de voluntad Para resistir Un frenesí De terror O de furia Tira astucia Más animalismo Contra la compostura Más resolución Del objetivo Si el usuario falla Entra en frenesí Como si hubiera fallado La tirada De fuerza de voluntad Pero con una victoria El objetivo Experimenta ese frenesí En vez de En vez del usuario Es decir Tú se lo lanzas A otro Como hemos visto En V20 Los estímulos posteriores Aún pueden provocar El frenesí En el usuario Pero puede usar Este poder Siempre que pueda Hacer controles De enardecimiento Y haya otros objetivos Disponibles Este poder No puede transferir El frenesí Del hambre Aquí No pone limitaciones En V20 En V5 Si Vamos a terminar Con el video De hoy Con los niveles Superiores De animalismo Porque ya llevamos 31 minutos Es lo que yo decía Es que vamos a tener que ir Disciplina A disciplina Y cuando estemos En taumaturgia Me da miedo Me da miedo Porque taumaturgia Tiene telita Que cortar Bueno Los niveles superiores Son los que van Del 6 Al 10 Y son los siguientes Nivel 6 Alma compartida Este poder Permite a un personaje Sondea la mente De un animal Al que toca Alma compartida Puede resultar Desconcertante Para las dos partes Implicadas Ya que cada participante Se sumerge por completo En los pensamientos Y emociones del otro Con suficiente tiempo O esfuerzo Cada participante Puede comprender Totalmente La mente del otro Alma compartida Se usa a menudo Para recuperar Los recuerdos del animal Acerca de un suceso Específico Pero algunos Gangrel Usan este poder Como una herramienta En la búsqueda De iluminación Pensando que La comunicación Con las auténticas bestias Sirve para comprender Mejor a su bestia interior No obstante Es un vínculo Tan cercano Que puedes dejar Enmarañada A las dos armas Una vez que finaliza Su uso Haciendo que el vampiro Adopte hábitos Pautas de comportamiento O incluso una ética O falta de ella Similar a la del animal Básicamente Compartes tú Ser Con otro animal No es como el nivel No es como el nivel Que habíamos visto Anterior En el que yo mandaba Mi mente A un animal Y punto Apartándola del animal En este caso Yo Comparto Los recuerdos Los sentimientos Todos de ese animal Y ese animal Los míos Se forma una especie De simbiosis Ahí Extraña Que puedes llegar A ser útil Juzgarlo vosotros El sistema es El personaje Toca a la criatura Objetivo Y tira Percepción Más trato con animales Dificultad 6 Gastando un punto De fuerza o voluntad Por cada turno A partir del primero Que se mantiene el contacto Se tardan 6 turnos En localizar El recuerdo En concreto Específico Menos un turno Por cada éxito De la tirada Yo no le encuentro Utilidad Porque tú estás buscando El recuerdo De un animal Si hablas con el animal Quizás el animal En concreto Te pueda Contar lo que vio Sin necesidad De hacerle Esta violación mental Al pobrecito animal Pero bueno En 920 Habían algunos niveles Por encima del 5 Que decías tú En serio Bueno Habla de especie El poder básico De susurro salvaje Animalismo 1 Permite a un personaje Comunicarse con un solo animal Al mismo tiempo Con habla de especie Un personaje Puede entrar en comunión Psíquica Con todas las criaturas De la misma especie Que estén presentes Habla de especie Se usa muy a menudo Tras una aplicación De la llamada Animalismo 2 Que atrae Una multitud De posibles objetivos O sea Estamos hablando De que este nivel 6 Que también es nivel 6 Solo sirve para Hablar con una especie De animal El sistema Estirar manipulación Más trato con animales A dificultad 7 Para establecer El contacto Con el grupo de animales En cuanto al personaje Establezca el contacto El jugador Necesita realizar Una segunda tirada Para dar órdenes No existe un límite Superior al número De animales Que pueden recibir Las órdenes De este poder Esto es como Comandar mandada Que vimos Manada Que vimos antes Parecido No entiendo En fin Sucurencia animal Nivel 6 También La mayoría De los vampiros Encuentran La sangre De los animales Sosa Sin gusto Y carente De valor nutritivo Sin embargo Algunos gang Y no felatón Refinando su comprensión Con los espíritus De dichas presas menores Hasta el punto De que son capaces De extraer Un mayor sustento De las bestias Esto es parecido A lo que vimos De sucurencia animal De nivel 3 De v5 Pues Sucurencia animal Aquí En v20 Era de nivel 6 En v5 Es de nivel 3 Flipa Una vez aprendido Este poder No es necesario Ninguna tirada ¿Vale? Y siempre Como os quedáis Vamos con el nivel 7 Yo no le veo Bueno Tiene utilidad Pero vamos En fin Habiendo rebaño ¿Verdad? Doblegar Es que estamos Estamos hablando ¿Sabéis lo que cuesta Conseguir comprar Una disciplina A nivel 6 Para tener esta mierda? Doblegar a la bestia Los maestros Los maestros del animalismo Tienen una mayor compresión De la bestia en general Y de la bestia interior En particular Aquellos que han desarrollado Este poder Pueden dominar A sus propias bestias Hasta un grado Imposible De conseguir Para los vampiros Inferiores Doblegar a la bestia Permite al vampiro Tanto controlar Sus frenesis Como entrar en ellos A voluntad Algunos antiguos Dicen que el desarrollo De este poder Es uno de los primeros Pasos en la senda Hacia la golconda Sistema de este Poder de nivel 7 El personaje Puede entrar en frenesí A voluntad El jugador Tira fuerza Voluntad Dificultad 7 Y si tiene éxito Entra en un frenesí Controlado Puede escoger A sus objetivos Obtiene Las bonificaciones De resistir A la dominación E ignorar Las penalizaciones Por herida O inmunidad Al rochberg Un fracaso En la tirada Envía al vampiro A un frenesí Descontrolado En el que no puede Emplegar De obligar a la bestia Hasta que se acabe El jugador También puede hacer Una tirada De fuerza Voluntad A dificultad 9 Para permitir Al personaje Controlar Un frenesí Involuntario En este caso Se debe gastar Un punto De fuerza Voluntad Por cada turno Que el vampiro Permanezca En frenesí Pues eso Un fracaso En la tirada De fuerza Voluntad Suba más Dos La dificultad De autocontrol No sé Yo que decirte Es útil Si Puedes controlar Tu frenesí Y tal ¿No? Pero Teniendo en cuenta Lo que hacen Otros niveles De siete Tampoco De nada Del otro mundo Nivel ocho Estoy viendo El animalismo Es una disciplina Nunca fue De mis favoritas Pero bueno Provocar a la bestia Enjaulada Algunos vampiros Se encuentran Tan armonizados Con la bestia Que pueden desencadenarla Sobre otro individuo A voluntad Los vampiros Que han desarrollado Este poder Son capaces De hacer entrar En frenesí A sus adversarios Con un leve roce Y su consiguiente Contacto momentario Con la bestia De la víctima El contacto físico Permite a la propia bestia Del vampiro Extender su mano Y despertar A la de la víctima Enfureciéndola Por amenazar Su territorio espiritual Esto si es útil Y muy cabrón El sistema Es sencillo El personaje Toca al objetivo Y el jugador Gasta un punto De fuerza De voluntad Realiza una tirada De manipulación Más empatía A dificultad 7 La víctima Hace una tirada De autocontrol Dificultad 5 Más el número De éxito Que haya sacado El vástago Un fallo Provoca Un frenesí Inmediato Con la aplicación De las reglas Normales Un fracaso Provoca Que el personaje Que utilizó Este poder Libere su propia bestia Y entre en frenesí En lugar del rival Este poder Suele usarse Sobre aquellos Individuos Que normalmente Son incapaces De entrar En frenesí Poseyendo A humanos Corrientes Con furias asesinas Como la de un Berseker Y el último nivel Bienvenido Al último nivel Al nivel 9 Yo dije nivel lleno El máximo es 9 El 9 es Liberar a la bestia Un antiguo Que posea Este formidable poder Puede volver Contra los kainitas Su naturaleza Autodestructiva Con una mirada El vampiro Puede despertar A bestia De sus enemigos Causando daño físico Y un dolor agónico Cuando lo desplaza Los impulsos violentos De la víctima Se manifiestan En forma física Para destrozarle Desde el interior Un objetivo De este poder Estallaría En una fuente De sangre Y vísceras Cuando Cuando las heridas De garras Y dientes De un enemigo Invisible Rasgaran su carne Espontáneamente Dios El personaje Establece contacto visual Con la víctima deseada El jugador El jugador Gasta 3 puntos De sangre Tira manipulación Más intimidación Dificultad Autocontrol Instinto Más 4 Cada éxito Causa un nivel De salud De daño agravado Que puede absorberse De forma normal Un fracaso Causa nivel De salud De daño letal Sobre el personaje Que utilizó Este poder Por cada uno Obtenido en la tirada Este daño También se puede absorber Normalmente A ver La descripción Del poder Es muy berro El liberar A la bestia Luego Cuando lees El sistema Dices tú Pues tampoco Es para tanto Y te explico Por qué Evidentemente Un antiguo Tirará un puñado De dados De manipulación Más intimidación ¿Vale? Para hacerle El daño Que le tenga que hacer A esa criatura ¿Vale? Tened en cuenta Que la dificultad Es el autocontrol Instinto De la víctima 4 más 4 Ponte que la víctima Tiene un autocontrol De 4 más 4 8 Sería algo Muy bestia Una dificultad De 8 Aún así Si tú tiras Un puñado De dados Pero es que Aquí lo que te dice Es que Aún así Cada éxito Lo que causa Es uno agravado Ponte Para matar a alguien Hay que hacerle 6 agravados O más ¿Vale? Pero es que además Se pueden absorber Pero es que además Si falla El daño Lo recibes tú Letal Que es la mitad ¿No? Pero bueno Lo recibes tú Que lo puedes absorber También Pero es que además Si sacas un 1 En la tirada Ese daño También se puede absorber Pues tampoco Se le ve Después de leerlo Se le puede hacer Un viaje de daño A alguien Sí Con solo verlo Con solo mirarlo Sí Pero que tampoco Parecía Parecía mucho más En la descripción De lo que luego es En verdad Para hacer El nivel Más alto De animalismo En V20 Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy El próximo Hablaremos de Auspex Espero que Con Auspex Podamos avanzar Un poco más rápido Hasta el punto De que podamos tener Otra disciplina Por el camino Ir avanzando Un poquito más rápido En este tema Porque si no Nos vamos a morir aquí Pero es que ya habéis visto Que hay mucho Mucha tela Que cortar Con la disciplina Y las disciplinas Son así O sea Comparen ustedes Que diferencia Veis ustedes Entre el Auspex De V20 O sea El animalismo De V20 Y el animalismo De V5 Yo he visto En algunas cosas Donde se sale ganando En V5 Y en otras Donde claramente Se sale perdiendo Donde claramente Se sale perdiendo Pero comparen Ahí tienen Ahí tienen La equivalencia De una disciplina A la otra Y pues Podrán Por sí mismos Podréis Por sí mismos Vosotros Pues ir viendo Si realmente Merece la pena Más la de un lado Que la de otro O que diferencias hay Y aquí se podría generar Un debate En el que podéis hablar Si queréis En los comentarios Del vídeo Me podéis poner Vuestra opinión De las diferencias Claras y evidentes Que hay Entre animalismo De V20 Y animalismo De V5 Yo por mi parte Me retiro Al próximo vídeo Hablaremos de Auspex Y espero poder Seguir avanzando Hacia celeridad O alguna otra De las disciplinas De V20 Creo que Si me permitís Creo que La siguiente Después de Auspex Es celeridad Precisamente Sí Sí Pues tenemos Auspex Y luego tenemos Tenemos celeridad Vale Para ver si En el próximo En el próximo Podemos hablar De De Auspex Y de celeridad Porque además Celeridad Ha cambiado mucho De V20 A V5 Pero mucho Vale El sistema No tiene nada que ver Y Los niveles superiores De celeridad De V20 Eran Bastante tochos Y en V5 De momento No han salido a la luz Lo que hacen Los niveles superiores Pero podemos A ver si en el próximo vídeo Me cabe Y podemos hacer Auspex Y celeridad En este Solo hemos podido hablar De animalismo Muchas gracias a todos Por seguirme Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Adiós Y nos vemos en el próximo